El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó que el aumento tendrá efecto a partir del próximo mes con un alza de un 15% y posteriormente, desde el 1 de febrero del año 2024, un incremento de un 4% para las grandes, medianas, pequeñas y microempresas. Mientras, Avenader dijo que el consenso a través del diálogo tripartito, conformado por sindicalistas empresarios del Ministerio de Trabajo, como mediador, los empleadores demuestran una vez más su compromiso social con un verdadero desarrollo económico y social del país. El comunicado detalla que el aumento de un 15% a las grandes empresas de salario mínimo de 21.000 pesos pasaría a 24.150 pesos, para un aumento de 3.150 pesos. De su lado, las medianas empresas pasan de 19.250 a 22.138, para un aumento de 2.875 pesos. Las pequeñas empresas, con salario mínimo de 12.900 pesos, aumentarán 1.935 pesos, colocándolo en 14.835, mientras las microempresas, con un salario de 11.900, aumentan a 1.785, para situarlo en 13.685. Cuando se aplique el 4% restante en febrero de 2024, las empresas grandes pagarán 25.116, las medianas 23.023, las pequeñas 15.428 y las micro 14.232.